Ahora vamos a cantar en homenaje al maestro Vivian Tabush, que realizó tan lindos arreglos para que todos los coros aficionados pudieran cantar nuestra música y la mejor música del mundo. En Cantar va a rendir un homenaje a él, cantando los tres coros juntos una canción de César y Cela que se llama Canción con Todos y que lleva un arreglo del maestro Tabush. Salva a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región, antes que tarde el viento y la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y el antarquista reunido, que libera en mi voz su gravedad Sol de alto Perú, rostro Bolivia en mano y soledad Un verde Brasil, pesa mi chile con el minerá Subo desde el sur, hacia la extraña América y total Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados Un verde Brasil, pesa mi chile con los tres coros aficionados ¡Ellamado!